Hola, mi nombre es María Alejandra Ceballos. Estamos en la Fundación Lazos Humanos, una fundación que apoya a niños, niñas y adolescentes con enfermedades de alto costo. Estamos parados con todo el amor por una enorme causa. Conecta tu corazón, conectemos nuestros corazones en favor de estos seres que necesitan de nuestro apoyo. Las familias hoy nos unimos a esta hermosa causa. Porque con amor todo es posible, apóyenos. Con nuestro compromiso y el de ustedes lograremos cristalizar Caramelazos, un proyecto productivo que hará sostenibilidad a las familias y a la Fundación. Por eso los invitamos para que nos acompañen en el evento El Poncho y el Sombrero este próximo 24 de noviembre desde las 7 de la noche en el Coliseo de las Belenitas. ¡Los esperamos! Muchas gracias. ¡Vamos más! ¡Vamos! ¡Vamos!